¿Qué pasa mis amiguitos de GT? Bienvenidos todos a un videito más por acá con el Spraggy Coco y esta vez claro de que sí, estamos trayendo digamos en este momento unos combates en brutas con un Sobal nivel 88 y ustedes dirán bueno Spraggy pero ¿qué pasa mi baba? Efectivamente, me creé un Sobal nivel 88 en el servidor de brutas y pues la verdad, la verdad estoy súper entretenido con este Sobal, me divierto bastante, hay varios creadores de contenido que también al igual que yo están haciendo por ahí cositas con personajes nivel a menos de 100, 110 pues la verdad, la verdad me entretiene y en este video que les traigo pues quiero mostrarles un par de coliseos que dice que pues la verdad el primero, bueno más o menos el segundo yo lo vi perdido desde que empezó la verdad mi gente se los digo yo lo vi perdido pero pues a lo último pues fuimos a rushar y pues ustedes ya van a ver lo que pasa y pues esto no es más para demostrarles a ustedes que a niveles bajitos también digamos está como ese grado de competitividad también en el juego no hay que ser nivel 200 y tener pues obviamente los mejores sets exos nada de eso sino que uno a estos niveles también se puede divertir y por lo menos yo ahorita estoy desenganchado con ese Sobalito a lo bien, estoy desenganchado y me la paso ahí dentro a hacer coliseitos y a jugar por ahí con amigos que también están entrando a mi gremio tenemos un gremio en brutas que se llama el Red Line para ayudar a las personitas que recién están empezando en este juego entonces pues si a usted le interesa y quiere pasarse por allá pásese que yo le doy gremio sin ningún problema y pues no dicho más, no siendo más parceritos por acá les dejo pues mis redes sociales les estaré dejando por acá mi página de la... por ahí, por ahí les estaré dejando la morada y Facebook Gaming que es donde yo estoy ahorita haciendo contenido también directicos por si quiere pasar por allá a saludarnos pues pase perrito, no pasa nada y pues nada, no siendo más no les quito más tiempo espero que les gusten estos dos coliseitos déjenme en la barra de comentarios su apoyo, su like o comentenme qué le gusta este... qué le parece este tipo de contenido si traemos más coliseitos con el Sobal o qué personaje quieren con el que juegue tengo por ahí un Erram, tengo por ahí un Gato tengo por ahí un Eni, tengo el Timador tengo el Sobal, tengo ahorita este Sobal entonces dígame, qué personaje podría digamos hacer coliseos que a ustedes le interesen y lo traemos lo traemos por acá para el canal porque pues de eso se trata traerles a ustedes pues contenido que sean interesantes y de pronto a lo mejor diferente y pues nada, no los dejo más entonces los dejo con los coliseitos espero que se la gocen gracias por verlos, por apoyarlos por darle like y si les gusta mis brothers dejen su reaccioncita y nos estaremos viendo si quieren parchearse por ahí en los directos no siendo más mi gente nos vemos qué pasa mis amigos aquí empezamos con el coliseito ahí les muestro Sprague nivel 88 700 de fuerza si este videito recibe buen apoyo les muestro el set si gustan déjenoslo ahí en los comentarios a ver si quieren ver el set y pues si les gusta el contenido ya saben likecito mis bros empezamos entonces de acá como les digo en un coliseito muy suave pues la verdad la verdad estaba bastante parejo si no mal recuerdo creo que el Yopuka era nivel por ahí no, era nivel por ahí 72 y el sacrito si era nivel 67 más o menos con su set jalatico y pues en los otros pues estábamos estábamos como parejos yo diría que estábamos muy parejos aquí no había desventaja de nada estábamos todos parejitos pero sí que es verdad que el sacro por ahí en el turno 4 o 5 todavía ni siquiera había hecho nada entonces pues la vuelta estaba picante acá como ustedes se me dieron cuenta en el primer turno acerco al Yopuka doy escuditos y pues obviamente les estoy comentando que pues para poder ganar yo creo que este combate tenemos que matar al Okra porque de lejos pues nos van a nos van a hacer la la violación prácticamente entonces que tenemos que hacer ir poquito a poquito ir bajando y desgastando digamos ahí lo que sería la Okra mientras que pues obviamente se ha dado la oportunidad para poder matarlos y pues dicho y esto aquí el Yopuka pues me da espadas de espadas divinas que pues realmente ese daño me sirve ya que en el otro turno pues yo con apatías voy a pegarle dos veces y pues bueno ir acercándonos poquito a poco porque pues al final al ver al haber Okras digamos en este caso hay que ir hay que ir por ellos porque los Okras entonces nos violarían prácticamente vuelvo les digo nos matarían entonces acá como les digo le doy dos apatías cada uno de doscientos y pico la verdad el sobalito para ser nivel 88 pues pega bastante bien aquí pues gracias a los escudos digamos que intento amortiguar dos de los golpes del Okra pero uno sí que es verdad que me lo pega completo y fuera de eso se cura entonces pues yo acá pues les estoy diciendo pues que vayan bajando pues ahí el sacrito pues en su turno no puede hacer nada a mí me da una ternura pana de pana me da una ternura ver así digamos a todo a toda la gente con esos exitos porque uno empieza así ¿no? todo suave todo tranqui entonces pues me ha gustado muchísimo jugar a estos niveles la verdad me estoy como les digo divirtiendo bastante y pues nada acá el Yopuka bueno en su turno se acerca le pega una tempestad de potencia se queda ahí yo creo que lo hizo bastante bien al no haberse precipitado ya que no iba a aprovechar el daño completo para pegárselo a Locra entonces pues digamos aquí en este caso pues el otro Yopuka carga destino yo voy veo el ángulo le doy otras zapatillas al bichito a Locrita y le doy escuditos a mi compañero Yopukita y pues ahí sigo avanzando me hago en esa diagonal para que pues él no me pueda pegar a mí ya que yo soy el que estoy dando escudos porque si me hubiera hecho detrás de la otra pared tiene ángulo para pegarme entonces prefiero quedarme en esta y pues bueno aquí como ustedes se están dando cuenta ya pues digamos que el Okra está a la mitad de vida y yo estoy como ahí ya tocadito al Yopuka también ya lo tocaron entonces pues acá en el turno de sacrito turno 3 otra vez mi sacrito hermoso no hizo nada no nos puede ayudar de ninguna manera se entiende aquí el Okra pues también por ahí diciéndole a su equipo que si lo ayudan pero pues realmente en este otro le dice ya va mija cálmate mi bro pero aquí viene el gatito y le empiezan a hacer ya focus directamente al Yopuka ya al Yopuka mitad de vida mis guagua guaus entonces pues acá el Yopuka sí que es verdad que aprovecha pues digamos el daño pues que lo tenía y se precipita y trata de hacerle el máximo daño al Okra y adivinen se lo fumaron mis bros y acá el otro Yopuka pues también mejor de dicho se dieron es como a ratón como a ratas se están dando veas eso ahí traque viene traque y pues el Yopuka prácticamente de nosotros está prácticamente muerto entonces aquí yo lo que puedo lo que intento pues digamos hacer está pensando si hacer trance o hacer cualquier cosita y pues al final yo creo creo que era mejor era mejor haberme quedado con esa máscara y haber seguido dando apatías pero no sé por qué pues ahí la cagué pero en este turno en esa jugada que hizo el sacro aunque parezca insignificante la verdad salva la partida porque el sacrito no hizo turno no hizo nada en los tres turnos anteriores pero en el cuarto hace esa cooperación y al placar a ese gato evita que maten al Yopuka entonces al evitar que maten al Yopuka pues obviamente nuestro Yopuka alcanza a aprovechar un turno más para hacerle daño al Yopuka enemigo en el cual pues le baja 268 y otro golpe 250 que pues la verdad está bastante bien para antes de morirse ¿qué pasa? ojo con este turno aquí ya estábamos parejos dos pados sin camiseta pero entonces aquí yo digo bueno ¿a quién le doy al Yopuka o al gato? al ver que el sacro jugaba después mío yo dije no voy a ir a hacerle focus al gato para ver si lo bajamos de una vez entonces pego apoyo de una vez una cabriola y pues le pego digamos furia 330 y pues bueno ya que está llamando al sacrito pues vamos a ir pero vamos a ir los dos papi para que pues no te rías tanto del sacrito porque claro lo ven indefenso al sacrito y se le está diciendo venga sacrito para acá pues vamos los dos a ver qué es lo que pasa con mi hermanito brother deja sano al sacrito que vamos ese en combo yo saca el gatito pues lo que hace es que pega sus faroles obviamente bastante bien yo ya estaba tocadito de vida aquí el Yopuka otra vez se puede precipitar lo cual pues salta y va directamente a pegarme a mí porque pues realmente ya estoy a mitad de vida ya estaba que me mataba realmente yo creo que en ese turno se debió haber precipitado pero no se precipitó entonces yo lo que hago es directamente rematar al gatito me cambio de máscara a la máscara pues obviamente la normal la sobal para darme coraza de 396 a escudito mi amigo sacrito que aquí ve al sacrito a quien lo veía y se paró re duro mil respetos para el ki sacrito nivel 67 parado en la raya mi perrito con su sed jalato no se dejó intimidar de nada y hasta el último minuto andó la toda entonces pues ahí estamos entonces yo le dije no, no va a dejar morir al sacro eso sí que no parcerito o sea ante todo voy a mantener el sacrito vivo entonces pues doy digamos ahí máscara de esquerdica le doy una coracita una tortuga y le sigo pegando empatías y pues el sacrito ahí mire 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 sobreviviendo es que se lo juro que ese sacro no puede ser más guerrero en la vida porque ahí sigue sobreviviendo con sus pies sacrogritos aquí sí que es verdad que se curó un poquito más ya que estaba la espada ahí lo hace bastante bien con ese sacrificio o sea sobrevivió hasta lo último mil respetos vuelvo y le digo aquí demostrando que a los niveles bajitos también se pueden guerrear los coliseos entonces no siendo más pues aquí ya finalizamos el coliseo y seguimos con el segundo bueno este segundo coliseo pues está ya un poco más complejo porque ustedes se van a dar cuenta que al primer turno primer turno y vean la deleteada prácticamente que le pegan a nuestro anoto vea primer turno y prácticamente le quitaron la mitad de la vida ya aquí yo ya dije GG perdimos entonces aquí el parcerito dice sorry me ubique mal pues realmente no es que se hubiera ubicado mal porque creo que a cualquier ángulo le hubiera pegado el ocra entonces pues la verdad ahí no había mucho que hacer entonces yo lo único que le digo es trate de curarse nosotros vamos a ir a rushar al final teníamos que ir porque si no vuelvo y les digo ese ocra nos iba a cascar pero este coliseo sí que es verdad que ya se veía un poquito más perdido porque pues la verdad ya primer turno casi que la mitad de la vida le bajaron a mi compa pues F y realmente el ocra se enamoró de ese viejo porque aquí bueno lo que yo hago es dar un sprint le doy coraza al bichito y nos vamos acercando a mi bichito digo a mi compañerito Yopuka y pues acá pues salta el fecal la verdad ese salto yo creo que lo vi totalmente innecesario hubiera llegado pues yo creo que caminando entonces pues nada entonces aquí pues lo que hace el anutrofe es curarse un poquito claro que sí él se va curando ahí va sacando su mochilita que pala que eso que bueno que todo bien aunque realmente el parcerito pues nos apoyó pero hubo un turno que era clave que hubiera cancelado al ocre y pues nos hacía más fácil la partida pero como que no encontró el ángulo y y y y entonces pues nada mire enamoradito papi enamoradito usted que le hizo a ese pobre ocra que le estuvo haciendo le bajó la novia o que perro porque lo tenía re enamorado mi bro vea ahí otra vez cascándole ya al anutrofe entonces aquí ya pues lo que hace el Yopuka es que pues salta de una habilidad dos tempestades de potencia pues realmente era lo que teníamos que hacer gente si nos quedábamos abajo al final nos iban a romper la colita entonces pues es mejor subir aquí mi internet de apeso yo diciéndole no relájese que ya el ocra a partir de este momento pues no puede pegar a través de las paredes entonces yo le dije no necesita los scuds y la verdad no se los di porque el ocra vuelve le digo no le iba a pegar creo que no le di los scuds porque el ocra no le iba a pegar así ve al final si se los di creo que no hacía falta porque el ocra en este turno ya no podía pegar a través de las paredes pero bueno y aquí mire lo que pasa llega papi para rematar el feca y cura cura el fequita al ocra y aquí si dijimos nosotros no ya valimos mondiu pero bueno se sigue guerreando hasta el final aquí pues nuevamente pues se le dan otro bueno aquí si aquí si digamos que la verdad la verdad se posiciona bastante mal porque yo ya le había dicho al panita de que el ocra no pegaba a través de las paredes en este turno pero pues obviamente hizo caso omiso le dieron su dispersión y ahí si ya tiene ángulo para pegarle y pues bueno ya prácticamente se podría decir que ese anutrof está deleteado mire o sea la verdad F por el anutrof yo creo que no fue una de sus mejores partidas pero pues bueno aquí yo le dije pues yo ya el man ya nada 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 vamos a pegar de acá todos estos bichos vamos a ver si se alcanza a bajar a uno no se lo alcanzó a bajar por poquito y aquí el yopoga pues obviamente me echa la responsabilidad claro que si cree matar tiene que matar sí o sí yo pensé que le iba a dar contragolpe le iba a dar suerte el gato pero no el gato se fue de individualista porque pues realmente si pudo haber salvado al feca ya que el feca era el que curaba pero bueno él decidió hacer esta jugada yo de una vez la vi yo dije no me tengo que cambiar a la máscara de cerdical para poder pues obviamente pegarle cerdical perdón para poder pegarle las apatías y poder matar por aquí pues nada por ahí habían personitas que me estaban me estaban preguntando cositas que pena que no les alcancé a responder a algunos porque pues estaba súper concentrado acá en el coliseo entonces aquí es el turno que les digo mire turno clave le falta un pm al anu para haber cancelado al okra entonces ahí si baila le decimos bueno pegue lo que puede con moneditas al bicho mate el gatito si puede efectivamente mata al gatito esta le salió bien al matar al gatito porque es que el gatito fastidia entonces pues nada ojo porque aquí ya digamos empezamos poco a poco a darle pues vuelta al combate porque aquí quedamos obviamente dos para dos pero pues ya el turno del yopuka pues era suficiente para poder matar al gato enemigo en el cual pues ya quedamos obviamente dos versus uno pues obviamente el okra está enterito mi yopuka mitad de vida entonces en conclusión lo que tenemos que hacer es ir dándole daño escudo daño escudo daño escudo así de sencillo para no dejar matar al yopuka entonces un coliseo que prácticamente estaba pues para nosotros perdido porque pues realmente como les digo el anotro no hizo mucho yo creo que tocó una vez a un enemigo y ya entonces pues realmente el okra también lo jugó bastante bien eso era lo que tenía que hacer ir separándose ir pegándome pega bastante duro obviamente este era nivel este okra creo que era como nivel 119 por ahí iba y pegaba pues bastante duro entonces pues bueno no siendo más mi gente pues aquí ya lo único que tenemos que ir haciendo como les digo es ir acercándonos poquito a poquito yo protegiendo acá lo que sería ir al yopuka esa es la clave donde digamos nos hubiéramos sido separados cada uno pues la verdad es que paila entonces aquí yo lo que le doy es coraza lo sigo protegiendo lo que puedo entonces aquí el okra sigue corriendo obviamente se tiene que alejar no le discuto absolutamente nada porque era lo que tenía que hacer yo eso no me la sabía yo no sabía que esa flecha quitadora APM la verdad que me dejó re sano pero bueno aquí lo que le digo al yopuka es que salte a ese lado de ahí para que pues obviamente no me deje libre la línea para yo poder acercarme entonces en este caso pues ya ellos empiezan ahí su toxiquiadera aquí es el parcerito que si no fuera por el sobal ni lo tocaba bueno bueno hay peleas yo no sé ahí qué pasa pero entonces aquí ya rematamos y pues no siendo más mi gente espero que les haya gustado los coliseitos con el sobalito si digamos más adelante pues sigue gustando el contenido me comentan y pues subimos más videitos así no hay ningún problema chau 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 ¡Gracias!